La voz del barrio suena a toda hora, somos el movimiento que le puso fin a la moda. Barrio Vista Soledad, Miguel Ortiz, Los Sauces, Las Sectarias, Hipólito y Nicoyen, Hipódromo, San Antonio, Mónica, Santa Cecilia, Catedral, San Carlos, Santana, Dolosa, Aeropuerto, El Triunfo, GONET, Don Fabián, Arturo Seguí, Las Quintas, Pueblo Diamante de San Rafael, Palmira, Reconquista, El Cristo, Fran Luis Beltrán, Del Sismo 7, Urita, Gleipole, Barrio Parque, San Cayetano, Villa Alcira, Devoto, Córdoba, Lugueña, Barrio Godoy, Teleu, San Miguel, Puerto Madre, Villa Elisa, San Pablo de Stipo, Monte Grande, Bursaco, Sakura, Saboya, Citibel, Ricardone, Villa Hortencia, El Prima, Alto Comedero de Pujuy, Bellavista, Codo y Crudo, Los Hornos, Esteiza, Estorni, Villa Progreso, San Miguel, Solano, Gelbe, Barrio 630, La Pepsi, La Ferrer, La Loma, Del Viso, Moreno, De Cochea, Misiones, Maldonado, Los Paraísos, Ampliación, América, San Pedrito, Entre Ríos, Ceiba, Gran Pooh, Banfield, Uyaya, Lomas del Mirador, Garín, Barrio Parque, Berazategui, Villa Golfo, Barrio Itatí, Cuenca 15, Valeria del Mar, Salara, Arroyo Seco, Uruguay, Berizo, San Miguel, Merlo, Municipales de Rosario, Uruguay, Uruguay, Santa Ángela, República del Líbano, 2 de Abril, Villa Ophelia, Bonavi, La Tablada, Cambaceres, Nuevo París, Alto General Paz, Las Peñas, Las Peñas, La Quince de Berizo, Villa Libertad, Las Heras, Villa Luro, El Carmen, Zárate, Juní, Villa Florida, Alem, Chilaver, El Chaparral, Mariano Acosta, La Carcova, Quilmes, De Ampunes, La Trece, San Eduardo, Floresta, Barrio Cáceres, El Derqui, Villa Uquita, San Martín, Los Troncos, Libertador, Pontevedra, 7 de Noviembre, Hipólito Yrigoyen, Barracas, Urge, Centenario, El 12 de Octubre, Espegaciri, Toxup, Lanús, Alto de San Lorenzo, Rosario, Villa de Mayo, Ciudad Oculta, Parque Adán, Barrio Catedral, San José III, San José III, El Ombú, Santa Rosa, San Francisco, San Rafael, Villa Madero, Los Plátanos, Belgrano, Villa Carlos Paz, Caleta Olivia, Zárate, San José, Villa París, Sarandí, Caseros, Los Álamos, Villa Diamante, Kilómetro 38, El Bajo San Pedro, Tablada, Beguajó, Mosconi, Villa 31, Bernal, Barrio Malvinas, Puerta Hierro, Los Monoplo de la Tablada, Villegas, Ciudad Evita, Santa Justicia, Esmata, El Dorado, Villa Luján, Mendenbid, Las Villas, Guaymallén, Villa Obrera, Lernica, San Cayetano, Chilaver, Chipoleti, Barraca, San Alberto, Piedra Buena, Temperley, Eva Perón, Presidente Perón, Aldo Bonzi, Colón, La Vera, Villa Celina, La Alguera, Saavedra, La Boca, Chivilcoy, Villa Ocampo, Villa Mariano Moreno, José C. Paz, Huildes, San Isidro, Barrio Vasto, Libertad, La Blanquita, Santa María, La Pina, Don Boco, Parque Casino, Desama, Las Flores, Nueva Ana, Escomar, Villavoy, Sol de Mayo, Carapachay, Villa de Mayo, José Bárbol, Villa Montana, Barranquita, Los Pinos, Catamarca, Tortuguitas, Agua, Zona Vente, Villa Arenales, Polvorines, Reyes, Villa Liza, Saavedra, Echeverry, Villa Paz, Sacra, Paternal, Río Segundo, Castillo, Pérez, Alberti, Villa Loreto, Primero de Vallo, El Bajo, Santa Carmen, Tierra del Fuego, Newbery, Newbery, El Mondongo, Villa Camino, Villa Jardín de Reyes, Cami, Los Álamos, Boedo, Lamateu, Javuel, Villa Melia, Vicente López, Versace, Bariloche, San Cristóbal, Albertos, Galvás, Granbur, Barrio Güemes, La Cañada, Godoy, Almagro, Los Polvorines, Bursaco, Luis y Armafuerte, El Socorro, Martín Coronado, Monterate, Fuente Gallego, Manerqui, La 210, Parquesú, Puntalara, Palcate, Las Sacheras, El Tambo, La Perlita, Barrio Mitre, Villa Turbe, Don Faiar, Plátano, Villa Carlos Gardel, Villa Alianza, Pilar, Murro, San Francisco, Solano, Soldati, Villa Lugano, Lomas del Virador, El Libertador, San Martín, Mar del Plata, Ciudadela, Salta, Montevideo, Mendoza, Bolivia, Uruguay, Chile, México, A nuestro querido barrio, fuerte apache, gracias por la fuerza que nos dan, estas letras están dedicadas para ustedes, para los que paran en la luna esquina, para los tan privados de su libertad, para nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas, para Carlitos Wey y el Toca del Otrano, que desde el cielo van a estar haciéndonos el aguante, para los pobres, los ricos, para los barrios, monoblogs, viejas y asentamientos, para los que la reman y se esfuerzan día a día, y por último, para ustedes, que es político, escuchenos, Yo soy el Messi, yo el Alex, somos los Gunters, desde el 2008, hasta el día de la lucha, de las abalujas, malditos, que vivían a pesar de las dificultades, con cuanto a más de menos que el beat, y los controles, así empieza nuestro segundo CD, con ustedes. La voz del barrio.